Está hecho el decreto ya, de que la empresa Ciar es la que ha ganado, puesto que se consideran en las mismas condiciones las dos empresas de menor valor y bueno, y hay un millón doscientos, creo, más barato de Ciar a lo que era pretensa, digamos. Bien, y ahora más, digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué tiempo se le informa la empresa? No, la empresa ya está informada y ahora tiene que llenar todo, digamos, la documentación con la provincia, puesto que el municipio es un lazo entre provincia y empresa, pero el dinero es de la provincia y el control nuestro es con la empresa, o sea que, digamos, es una forma de que estas cosas se ganan un poquito más rápido. ¿Los plazos de finalización de obras también los pone la provincia en este caso? Ya estaban puestos en el proyecto, es un año, o sea, en lo que va de este año se va a empezar un puente y en el año que viene se termina ese y se empieza el otro y terminamos un año para terminar. Como todas las obras, ese año se cuentan días hábiles, después del año empiezan, este día llovió, aquel día hubo feriado, bueno, sabemos que siempre, siempre hay una ventajita más para el controlador. Intendente, yo quería consultarle por otro tema, no es intención atribuirle al municipio una responsabilidad que evidentemente no es del municipio, como es la seguridad de los belvillenses. Pero en los últimos tiempos ha habido un índice delictivo realmente alto en la ciudad de Belville y algunos vecinos con los cuales hemos hablado y que han sido víctimas de robo, ellos mismos dicen que la policía les dice que no cuenta con el elemento necesario, que no cuenta con móviles. Como intendente de la ciudad le preocupa este tema, ha gestionado o está haciendo algún tipo de gestión para que la policía pueda contar con más móviles, con más unidades. Les explico lo siguiente, la semana pasada estuvimos reunidos en la mesa provincia-municipio con el secretario de gobierno, que a su vez tiene a cargo la secretaria de prevención. El proyecto principal que tenemos ahora, sacarlo ya, es que así como está creado el FODEMES, que es un fondo para que todas las escuelas tengan condiciones, ustedes vieron que en Melville la cosa no hubo muy bien, ahora se va a crear un fondo igual, con otro nombre por supuesto, porque va a ser fondo para la policía, en la cual nos hacemos cargo de roturas de goma, baterías, digamos, todo lo que sea mecánica ligera. Eso lo va a manejar el municipio, no digo mañana, digo cuando se implemente, lo implementa la provincia. Y todo lo que sea, como el caso de Melville, que se tiene que hacer prácticamente no nuevo el edificio, pero cambiar todo el techo, ya en obras de ese tipo se las hace la provincia. Pero el mantenimiento de automotores que tiene hoy la policía de la provincia, en muy breve tiempo se va a hacer cargo el municipio de mantenerlos con un dinero que va a venir en Córdoba, como viene de todos los que dicen el FODEMES para las escuelas. Y también la legisladora Perugini anunció la vez pasada el llamado a licitación para la compra de 300 móviles para el interior de la provincia. ¿Se hacen gestiones para ver con qué podrá contar Bervilo, esta departamental? Sí, sí. Hay 400 municipios y todos pedimos 10, daría falta 40.000. Pero bueno, todo el mundo pide. Estamos todos pidiendo con nuestros jefes, digamos, de las departamentales, porque realmente los pedidos son de los 24 departamentos. Después la arregla internamente entre el pueblo es otro. Y al departamento de Unión sí se está pidiendo una cantidad importante de coches nuevos y esperemos cuando salga esa licitación que nos toca.